Ya no puedo equivocarme, soy la última en mi vida y es la última manera que me queda por jugar Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida ya que nunca más la vida me permitirá ganar Te confieso desde un brazo que no esperaba tal cosa ya están luciendo mis cienes pinceladas de marfil Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril Sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar Ya no quiero pasión ni amorías ni aventuras Yo te quiero compañera para ayudarte a luchar No me importa tu pasado, piso en quien para buscarte Porque anduve a los zapatos con la vida, yo también Además, hay un motivo para quererte y cuidarte Se adivina con mirarte Que no te han querido bien Yo por eso que te dije ya no puedo equivocarme Son la última que llega a perfumar mi rincón Y esas gotas de rocíos que no te dejan mirarme Están diciendo las caras que alcancé tu corazón Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo Con que siempre está pagando para hacerme fracasar No podré sobreponerme a ese último fracasar Yo seré como un brillo Por cuanto al pie de tu rosada No me importa tu pasado Ni soy en quien para buscarte Porque anduve a los zapatos con la vida, yo también Además, hay un motivo para quererte y cuidarte Se adivina con mirarte Que no te han querido bien